¿A dónde vas? Dame eso, dame eso. ¿Qué es esto? ¿A dónde vas? Quiero ir a donde la misa, Emma, porque tú eres malo y no me quieres. Ven. Johnny, yo sé que te he tratado mal. Es que yo estoy molesto. Estoy avergonzado conmigo mismo porque no puedo conseguir trabajo, porque no tengo trabajo. Y cuando los papás no tienen trabajo, todo es más difícil. Porque hay que conseguir plata. Plata para pagar el colegio, plata para pagar este departamento, plata para comprar comida. Y yo... Yo no tengo. No tengo. Y no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Cuando yo era niño, veía a mi mamá angustiada porque a veces no podía pagar el colegio. A veces tenía hambre y tenía que irme a dormir sin comer. Y mi mamá se ponía muy triste. Y yo no quiero que eso te pase a ti. Tú no tienes la culpa de nada. Por eso te pido disculpas. Porque yo te quiero, Johnny. A mí no me importa que seas pobre. Porque yo te quiero. Yo también te quiero. Yo también te quiero, en serio. Yo también te quiero. ¿Me perdonas? ¿Sí? Sí. Yo también te quiero. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo le va? Una sonrisita a su papá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien con Agus? Sí. Después de la magia que hiciste anoche, quedó perfecta. ¿Está todo bien con ella? Sí. Sí, está increíble. Está perfecta. Bueno, ¿entonces qué? Vino por otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hace un mes tú me diste un anillo. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí. Ahora lo quiero. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Sí, mi amor, sí me entiendes. No, no, no entiendo. Sí. Me quiero casar contigo. Quiero ser tu esposa. Fernando Pereira. Ya no tengo nada que pensar. Me quiero casar contigo. ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Triste? No. No estoy triste. ¿Tengo acá de triste? No. Entonces, más bien, te voy a hacer un regalo. A pesar de que no tengamos plata. Toma. ¿Pero no eran para venderse? Sí, sí. Eran para venderse. Pero te quería hacer un regalo lindo. A mí no me gusta ser pobre. Pero a mí sí me gusta ser pobre. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque me gusta ir en el micro. La gente que ve el micro no es pobre. Pobre es no tener nada. Pobre es no tener para comer. ¿Pobres son los que viven en casas chicas? No, tampoco. Tampoco. A mí me gustan las casas chicas. Bueno. No importa. Nosotros no seremos pobres. Yo me voy a encargar de eso. ¿Está bien? Pero yo te puedo ayudar. Tú ya me ayudaste. Me has ayudado a ser un mejor hombre. A ser un hombre decente. Y eso ya es bastante. ¿Ya? Y ahora agarra tu mochila, tus orejas. Jugar a tu tablet una vez. Y anda a tu cuarto. ¡Ah! Y pobre de que estés jugando todo el día con la tableta. Pobre, ¿ah? Pero ya lo sé. Ah, sí, claro. Ya lo sé. Anda. Chao. Este mes que hemos estado separados ha sido horrible. Ha sido el peor mes de mi vida. ¿Sí? Sí, te he extrañado un montón. ¿Tú me has extrañado de mí? Dime que sí. Por favor, dime que me has extrañado. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿No? Quiero estar contigo. Quiero que no nos esperemos nunca más. Quiero ser tu esposa, Fernando. Papi. Hola, Luquitas. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Supe que estuviste enfermo. No estoy enfermo. No estoy enfermo. Está bien. Está bien. Ah, lo que pasa es que tu abuela nos contó que te quedaste en la cama porque estabas enfermo, con fiebre. ¿Es verdad? No estoy enfermo. Eso es mentira. Papi, si no me llevan a hablar, nunca voy a poder estar contigo de nuevo. Sí, sí, hijito. Pero tú no te preocupes. Eso no va a pasar. Además, tengo un arma secreta. ¿Te acuerdas de Vale? Sí, a la que no le gusta la fiesta si no sabe nada de naves espaciales. ¿Pero sabes en qué decía esta experta? En leyes. Es buenísima y le ha ganado un montón de gente poderosa. Más poderosa que tu abuelo. Así que voy a trabajar con ella y luego te llamo. ¿Ya, ratón? Ya, papi. Ya, pronto vamos a celebrar. Vamos a hacer una gran fiesta. Y nos vamos a grabar en un video y se lo vamos a mandar a tu abuelito para sacarle pica. No. Y nos vamos a يعparar en una gran fiesta de 죄ir